Yo sí dije, bueno, yo no quiero hacer chiste de los carros públicos, ni de esas cosas, ni de los AMED, porque yo sí quiero que cualquiera que me vea lo entienda. Carlos, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, contento de estar acá, me gustan los podcasts, me gusta hablar y nada, y ya, y eso es. Ahora que tú mencionas los podcasts, Carlos, tú tienes un podcast que yo estoy suscrito y nada más hay dos episodios. ¿Qué pasó? Yo jugué con esa idea, yo jugué con esa idea por un tiempo, soy fan full de WTF con Marc Maron, y él, y en un momento lo pensé, y después no, yo estoy muy ocupado, y resulta que ahora, luego de que estaba terminando el Coronavirus Challenge, ya casi llegando a los últimos días, yo decía, uy, me va a hacer falta y quiero hacer un proyecto así, fijo, de, como el Coronavirus Challenge, que era algo sencillo, pero que lo disfruté, tú sabes, un chiste diario. Y ahora como que estoy, como que hábido, hábido de. Con la idea de volver, vamos a ver, vamos a ver. Óyeme, pero, de verdad, te retomo el. Tengo que salir del show del 27, porque estoy de verdad. Sí, no, claro, no hay vida, hasta que no pase eso. Nadie sabe que viene por ahí, puede ser. Mira, Carlos, el podcast me encantó, porque tú tienes dos episodios, que es con Emilio Lovera y Peter Alveiro. Sí. Que Emilio Lovera, me encanta como comediante, y él explicaba en el podcast de las cosas raras, tú le preguntabas de lo que le ha pasado, y él confesó que se le había muerto a alguien de las risas en un show. Dos veces, dos personas se le han muerto. Increíble. Yo lo he oído, yo creo que no lo he oído, o casi no lo he oído. Es verdad. Y yo nunca en la vida me imaginé que a alguien le pasara dos veces, o sea, eso tiene que ser viejo, un fuku ya. ¿Qué de lo raro que te ha pasado en un show, así como extraño? No que se le haya muerto a alguien, pero así como extraño, como que wow. Vainas raras que me han pasado. Por ejemplo, ¿te ha pasado que frente a un show tú estás en acción, heavy, te estás yendo súper bien, estás en el peak del show, y hay alguien al frente que no se está riendo por nada del mundo? Eso como que hace ruido. Eso pasa con frecuencia, y eso es terrible para cualquier comediante, porque eso te lleva a una espiral negativa hacia ningún sitio, porque tu atención se va en este pendejo que no se ríe. Y tú te pasas el show entero diciendo, ¿qué yo tengo que hacer para que este pendejo se ría? Y entonces, a ti se te olvida que detrás de él hay 300 gente que están gozando. Exacto. Pero como que tu foco se va para allá. Entonces tú tienes que hacer ese ejercicio mental. Es decir, tú sabes que es que se fuña. Yo me voy a ir a todo el que está ahí atrás. Conchale, es duro, sí. Cuando iniciaste a hacer stand-up, ¿sentías que iba a ser algo grande, que iba a ser algo especial en el momento? ¿Tú sentías como que, bueno, yo creo que sí, que yo voy a vivir esto? No, pero yo fui muy inspirado por una entrevista que escuché de Seinfeld. Ok. ¿Qué es tu inspiración? Es una de mis inspiraciones, sobre todo al principio, claro. Pero, y eso coincidió con un libro que compré sobre stand-up. Y los dos decían el mismo mensaje. Olvídate, o sea, uno tiene que hacer esto porque a ti te gusta estar parado frente a un público tratando de hacerlo rey, punto. Simplemente trata de hacerlo mucho, trata de que cada vez sea mejor. Y a partir de ahí, las puertas se comenzarán a abrir y comenzarán a pasar cosas. Pero hay mucha gente que comienza esto pensando que esto es una carrera. Y en el cual tú puedes llegar lejos. Claro. Cómo hacer tu estrategia de marketing a través de las redes sociales. Y muchas veces esas gente no llegan lejos. Porque el foco principal es cómo estar lo más posible tratando de hacernos reír y cómo cada vez las risas sean más fuertes. Eso es todo. Entonces, yo empecé así. Yo no sabía dónde iba a llegar. Yo no sabía el dinero que me iba a ganar. Claro. Me pude dar ese lujo porque tenía muy poca responsabilidad de cuando comencé. No tenía familia, novia, esposa, hijos, nada de eso. Nada. Vivía con mi madre y yo decidí que no quería ser abogado, que no quería hacer más el derecho. Y entonces dije, bueno, yo voy a probar la comedia. Me tome el tiempo que me tome. Y me pude dar ese lujo. Entonces, ese fue mi foco. Simplemente ir tocando puertas. ¿Y fue difícil dejar, decir, bueno, yo no voy a ejercer el derecho? ¿Fue difícil despegarte de eso así? No, no fue tan difícil. Por eso mismo, quizás, porque lo podía, o sea, si lo hacía, no pasaba nada. Bueno, sí, es verdad. Yo sabía que si lo iba a hacer en algún momento de mi vida, era ese. Ok. Porque después yo podía volver a ser abogado. Sí, exacto. Pero nunca lo hice, por suerte. Me fue bien y dentro de todo recibí apoyo de mi familia. Mi familia se asustó, claro, se preocupó, pero igual me apoyaron. O sea, que fui dichoso también que recibí el apoyo de ellos. Tú, aquí en República Dominicana, te va súper bien. Yo he visto muchos de tus shows, pero he sabido que has salido del país. Te has presentado en Colombia, igual en Estados Unidos para... Los dominicanos están por allá y te apoyan. ¿Has estado en México, no? ¿O no? Sí. También. México, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Argentina, Puerto Rico, Estados Unidos. Ok. España. Por eso te preocupas por hablar correctamente, porque tú no dices como el dominicano, está bien, tú dices, está bien. Y tú te preocupas siempre, te he escuchado siempre que tú cuidas mucho la adicción. ¿Es por eso o es que tú eres así de siempre? Sí, yo creo que es por eso. O sea, yo he tratado de trabajar un poco esto. Como le llaman en Miami, a eso le llaman tener, tratar de tener español de univisión. Español de univisión, es neutro. Es neutro, exacto. Tú no puedes decir que ese tipo es de Venezuela o de México o de donde sea. ¿De dónde es ese tipo? No se sabe, porque él está hablando el español de univisión. Sí, exacto. Y eso sí, yo, eso sí yo tuve claro desde el principio. De que, aunque yo no pensé mucho en mi carrera, yo sí dije, bueno, yo no quiero hacer chiste de los carros públicos, ni de esas cosas, ni de los AMED, porque yo sí quiero que cualquiera que me vea lo entienda. A lo mejor pensando en que yo tengo familia de España y para mí me ilusiona mucho que ellos disfruten mi trabajo. Claro. Entonces yo decía, yo voy a hablar de cosas que no sean tan dominicanas. Ok. Y entonces ya luego eso me llevó a tener como un español más neutro. Aunque hay veces, dependiendo de los shows que yo, me como mis S, me como mis letras, como cualquier dominicano, pero trato de mantenerme neutro. Claro, claro. ¿Tienes como meta también hacer stand-up en inglés? Como enfocarte en algún momento en ese público estadounidense. Sí, eso es una meta que la he tenido desde hace muchísimo tiempo, pero yo me di cuenta que lo único que me falta para eso es conseguir un público frecuente en inglés. O sea, así como yo practico mucho en español, tengo que practicar mucho en inglés. O sea, tengo que fluir y para fluir yo tengo que estar calientico como si fuera un gimnasio, haciendo ese ejercicio constantemente. Por lo menos, por lo menos, una vez a la semana. Idealmente dos, tres veces a la semana. Si yo logro eso, yo lo puedo hacer porque yo hablo inglés. Pero hacer comedia en inglés, tú necesitas como otro tipo de soltura para tú decir, tú ves, ya si me siento cómodo haciendo chistes en inglés. Yo creo que como que conocer bien el ambiente y las cosas que pasan en Estados Unidos o en algunos lugares de Estados Unidos. Como conocer bien la idiosincrasia del estadounidense, del gringo. Es muy importante, pienso yo. Mira, un comediante puede considerarse actor. ¿Tú te consideras actor también? No, no, pero, o sea, no porque no me he dedicado a eso. Pero sí definitivamente en el camino tú vas adquiriendo herramientas que te ayudan para la actuación. Ok. Eso seguro. Ok, ok. Yo veo también, Carlos, que con el tema de la promoción de tus shows, tú básicamente haces un tour de medios o haces un post en una de tus redes sociales. Sí. Pero utilizas también lo de los mails. Yo estoy, a mí me llegan los correos. Ah, qué bueno. Sí, 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 yo estoy ahí. Y me parece súper efectivo este tipo de, esta manera de promocionar tu show y los shows se te llenan. Sí, así es. Hay veces que sí, que yo he sabido llenar shows solo con mi lista de correos. Pero la lista de correos, eso es algo de lo que, ya yo empecé desde el año pasado, lo retomé ese tema y le he dado un poquito de calor. Pero eso es algo sí que requiere tú dedicarte a estudiar cómo funcionan esos correos. Pero eso no es tan fácil. Lo que pasa es también que cuando yo empecé a hacer comedia, no habían tantas redes sociales. Lo que había era High Five. Exacto. Y después arrancó Facebook. O sea, estamos hablando de 2004 para allá, más o menos. Sí, yo empecé en el 2002. Wow. Cuando eso ni siquiera YouTube era algo tan importante. Ni siquiera, sí mismo. Entonces, lo que sí había era correo electrónico. Todo el mundo tenía correo electrónico y entonces yo en todos los shows yo tenía una lista donde recopilaba correo electrónico de mis fans. Y luego así era que yo llenaba los siguientes shows. Yo empezaba a mandar y la lista fue creciendo, creciendo. Y todavía hoy día le mando correo a gente que le pedí su correo para allá atrás en el año 2003 por ahí. 2003, 2004. Todavía yo tengo correo de ese entonces que lo reciben y responden a los shows. Yo estoy en la lista de correos porque en tu página, carloscomic.com, uno se informa de los shows. También uno puede poner su correo ahí y te llega la información. Yo lo hice por esa vía. Pero también tú. Y hay shows especiales que yo solo los aviso por mi lista de correos. No los aviso ni siquiera por Instagram. Ok. Solamente. Yo fui a un show que tú le avisaste por ahí que fue en Falafe. Yo sé que tú empezaste ahí, pero fue muchos años después. ¿A su tiempo? Donde éramos, sí, éramos como 15 gente nada más. Sí, porque ese era un ensayo con público, como se llama. Ah, exacto. Eso es, cuando yo estoy preparando un show grande, yo tengo que ese show hacerlo en público pequeño para irle cogiendo el feeling, el pulso al show. Para yo ver, mira, en esta parte yo siento que el público se me cae un poco. Tengo que ver, voy a quitar ese chiste. En esta parte, yo creo que es mejor si terminamos con este chiste, porque siento que este es más fuerte. Y así. Entonces ahí, eso se hace mucho. Eso lo aprendí del teatro. En el teatro se hace eso. Exacto. Los ensayos con público. Eso es como para tú cogerle el feeling al show. Y tú ir refinando. Entonces, lo más que yo hago ensayos con público son 80 personas, 60. Ok. Pero es eso. Tú te das cuenta del termómetro del show. Y en base a eso tú tomas decisiones para cuando ya tú vayas a un teatro de 500, de 1,000 personas. Ok. ¿Cuántas veces para un show grande tú tienes que probar con ese público pequeño para ver las fortalezas y debilidades de ese show? ¿Lo grabas también? Bueno, sí. Según mi esposa, la mitad de lo que yo hago. Llega un punto que ya yo me pongo un poco obsesivo compulsivo. Y mi esposa me dice, ya, ese show funciona, ya está bien. Y entonces ya yo empiezo a buscar periquitos. No, pero espérate, porque en ese pedacito, ok, ese pedacito, pero requiere que tú hagas otra vez el show enterito por ese pedacito. Claro, por ese pedacito. Y entonces ya uno empieza a ponerse obsesivo, de verdad. Wow, a mí me pasa también en la locución. Yo siempre encuentro debilidades. Todo el mundo me dice que está súper bien, pero no, pero yo debí decirlo así o esto que lo otro. Me pongo tenso, de verdad. O en una edición. Uno se pone meticuloso. Y es estresante. Sí, debe de ser, debe de ser. Es más, no sé, más bonito yo creo. Mira, Carlos, cuando hablando de la promoción, con el tema de los mails y cómo tú promocionas tus shows, parte de eso también es el meet and greet que tú haces después de cada show. Que tú te tomas una cerveza, te he visto y comparten con todo el mundo. Eso también es parte de esa estrategia de promoción para que vean que tú eres chévere y vuelvan a tus shows, además de lo bueno que eres en escena. A mí me gusta hacer eso, vieja. No sé. Yo creo que eso es algo que yo le debo al público. Esa es parte de la experiencia que se lleva el público para su casa. Esa satisfacción. Porque, mira, yo te voy a ser sincero. Para mí llega un punto que ya no es agradable tomarme la foto número 300. Sí, me imagino. Pero, pero es que para, para esa persona, esa no es la foto 300, esa es la foto 1 y la, y la única. Entonces, no sé, yo creo que eso es algo que hay que dedicarle ese esfuerzo. Mira, mi comediante favorito, yo fui a verlo a Nueva York y él no se toma foto con nadie. ¿Ese es? ¿Louis C.K.? No. Luis C.K., Luis C.K., sí, correcto. Y él, y yo lo vi en un teatro grande de 3.000 personas. Y yo durante el show, yo me la pasé el show entero soñando. Tíralo, ¿tú te imaginas que yo lo conozca? ¿Tú te imaginas que yo esté ahí? Sí, qué sueño. O sea, que yo pueda ir al camerino. Y entonces se acabó el show y yo bajé y le pregunté a muchísimos de los seguridades. ¿Tú crees que yo? Y me dicen, no, ese tipo se fue hace rato. ¡Wow! Y entonces imagínate, si él decide hacer eso, vamos a salir a hablar con las 3.000 personas. Para él tiene que ser la vaina más tediosa y agotadora del mundo porque eso cansa. ¡Claro! Lo que yo sí sé es que si yo hubiese hablado con él, yo, a mí probablemente hasta se me aguan los ojos. ¿Entiendes ya? Probablemente. Hasta me hago pipí de todo. Entonces, saber que hay gente que puede tener esa emoción por ti. Y yo creo que es válido dárselo. ¿Y no te decepcionaste cuando viste lo que le pasó a él con el tema del escándalo sexual? Igual a Bill Cosby. Como que, ¡Wow, man! Él no, Bill Cosby sí. Porque lo que él hizo está medio enfermito, pero dentro de todo, inocente. Ok. Y además de que él fue muy claro, de que él dijo... Puede hablar como tú quieras, que no te preocupes. No, él dijo, todo lo que yo hice, yo primero pedí permiso. O sea, él no forzó a nadie. Lo que pasa es que luego él entendió que como él está en una situación, en un estatus de poder... Claro, Luis y K. A lo mejor a quien él le pide permiso le da brega o le da miedo decirle que no. Entonces dice que sí, forzosamente. Exacto. Pero él siempre pidió permiso. Ok. Y al final, o sea, fue simplemente, mira, yo voy a hacer esto, yo quiero que tú me mires. ¿Entiendes? Entonces tú te sientas y tienes que mirar a este enfermo que está haciendo una vaina. Es duro. Claro que no es agradable, claro que te puede traumatizar, pero hay tantas razones para tú decir, loco, deja de estar jodiendo, men, y siga haciendo su trabajo, ¿entiendes? Sí. Pero el otro no, el otro no, el otro drogó. Y para mí el mejor de la historia es Bill Cosby, el mejor de todos los tiempos. Independientemente de la situación por la que pasa. Independientemente de su situación, que es una situación horripilante, yo creo que al momento de subirse a la tarima, él es papá. Él es, quítense que llegó papá. Mucha gente debate que Richard Pryor, yo también creo que él pudiera estar ahí. Quién sabe si Dave Chappelle pudiera estar ahí en esa nueva lista. Pero él todavía al día de hoy tiene cosas que no tiene nadie y que me hace pensar que él puede ser el mejor de toda la historia. Y de los comediantes, perdón, los comediantes latinoamericanos, ¿cuál tú entiendes que es ese Bill Cosby latino? Ahora mismo Franco Escamilla, definitivamente. Wow, sí, mexicano, excelente. Él, él, no, o sea, primero él es muy bueno, él es muy bueno, él es, él es muy bueno. Yo fui a verlo y me sorprendió. Y segundo, lo que él ha logrado a nivel de marketing, de público, es una locura. O sea, el tipo de verdad lo ha logrado mucho. Y hay que quitarse el sombrero porque él de verdad es, es, es uno de los comediantes latinos o el comediante latino que probablemente ha alcanzado más éxito sin la televisión. Tú pudieras decir, por ejemplo, el caso de Adal Ramones. Sí, exacto. Pero Adal Ramones vivió la época de la televisión antes de las redes sociales. Exacto. Este tipo, a través de su canal de YouTube, sin entrar nunca a la televisión, logró, ha logrado una gira donde ha ido Europa, Asia, América Latina. Y sé de alguien que lo vio en Bogotá y me dijo, el teatro estaba lleno de colombianos. O sea, ya eso es grande, eso es gigante. Porque claro, los mexicanos están por el mundo entero. Entonces tú te presentas donde sea que haya 500 mexicanos. Pero tú vas a Colombia y si te ven los colombianos, ya, ya tú llegaste a otro nivel. Claro. Y eso él lo logró solo con su canal de YouTube y su talento. Es parte de tu, de tu trabajo, ¿no? Llegar ahí, a esos niveles. Claro. ¿Quieres? Claro. ¿Estás trabajando para eso? Sí, estamos trabajando para eso. ¿Y cómo, qué debes hacer un comediante para llegar a ese nivel para la República Dominicana? No lo sé, yo creo que ya hoy día definitivamente las redes sociales y el YouTube y eso es un must. De hecho, parte del plan que tenemos ahora, justo después de terminar este show, es eso. Cómo nosotros ya entramos en ese mundo de manera agresiva porque, porque ya, ya se sabe que a través de tu talento tú llegas, pero hasta un límite, hasta un límite. Y eso pasa en todo el mundo, o sea, históricamente todos los comediantes que han llegado a un nivel explosivo es porque tuvieron alguna presencia muy fuerte en la televisión o en la radio, en algún programa muy importante que marcó la historia. Y luego eso le permite abrirse a los teatros, a los estadios, nadie sabe. Pero en el caso de, ya en los tiempos de ahora ya no se funciona, ya no, ya no se logra con televisión ni con radio. Ya tú tienes que irte más allá. A las redes, sí. A ver si me acuerdo, es tu show que está promocionando para el 27 de marzo, luego de, todo es la locura del coronavirus, será por veoendivo.com. ¿Va a ser con público? Sí, va a ser con público, un público reducido, van a ver, qué sé yo, 50 personas. Para la grabación. Sí, para la, el público está lejos, o sea, digamos, distancia, distancia entre ellos y distancia conmigo, o sea que tú vas a poder escuchar la risa de la gente. Sí, sí, es importante. Pero, pero no es, no es como cuando grabamos cualquier otro de mis especiales donde tú sientes que el público tiene el micrófono metido en la boca casi. Sí, es verdad. Que tú oyes esa risa así. No, hay unas risas muy, muy, que siempre van a todos tus shows. Sí. Hay una risa de un señor ahí que casi se muere. Edwin, Edwin Concepción, diablo, no hemos hecho pana de increíble. Pero óyeme, la risa de él, es el complemento de ese chiste que tú haces en el momento. Es que eso contagia. Entonces, al final, sí, pero vamos a tener ese contacto con el público. Igual, o sea, seguimos haciendo esta presentación en tiempo de COVID, o sea que. Claro. Tú, tú vas a sentir la risa, pero no es lo mismo que un teatro con 500 personas, por supuesto. Claro. Pero de todas formas, sí. Estoy muy contento con estos chistes. Son chistes sobre la pandemia y estoy, estoy contento con ellos. Son muy divertidos. Las veces que hemos hecho estas pruebas en público reducido, están muy buenas. Bueno, la gente goza mucho, le hemos podido sacar partida a toda la situación que hemos vivido, las reuniones por Zoom, las mascarillas, no sé, la fregadera, la cocinadera. Mil cosas. Y hemos tirado para adelante. Y el show está muy divertido, yo estoy muy contento. Hemos rescatado dos o tres rutinas de mis shows anteriores, porque de eso se trata también, a ver si me acuerdo. Sí. Duré ocho meses trancado en la casa y estoy refrescando de qué es esto de hacer comedia frente al público, tú sabes. Ah, ok. Yo veo que cuesta 10 dólares el acceso para ver el show, pero el que quiere estar presencial, ¿cuánto debe pagar? No, no puede. No, no puede, no puede. Solamente lo puede ver por streaming, por la página web. Ok, entonces esas personas son invitados especiales. Desde cualquier parte del mundo. Esas personas que están ahí, que estarán ahí, son presenciales. Invitados especiales. Ok. Como la prensa, cosas así. Y bueno, y gente que me ha hecho favores sexuales, como Bill Cosby. Edwin va para allá, me imagino. Edwin es parte del show. Pero él nada más se ríe, esos no fueron favores sexuales. Ok. Va tu esposa también, me imagino. Claro, porque en eso hasta Bill Cosby ha sido mi influencia. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Como tantas veces tú has dicho, que en tus primeros shows, cuando iniciaste, tú llamabas a los primos, a las tías, para que vayan, por favor, apóyenme. Ellos deben estar en ese show. El que no vaya ahí, se va aquí ya contigo. Entonces tú me utilizaste al principio, ahora no me va a llevar. Exactamente, exactamente. Van a estar familiares tuyos ahí. Qué bien. Sí, así es. Mira, tu canal de YouTube. Ahí yo veo que tú lo que subes es la improvisación con la gente. ¿Eso es totalmente improvisado? Dije improvisación, pero ¿es totalmente improvisado realmente? Sí, sí. De hecho, esa es la razón por la que todos esos shows públicos yo trato de grabarlos con una calidad media, porque no puedo con todos ponerle una calidad como si fuera un especial de Netflix. Claro. Pero yo trato de grabar todo por eso, porque me gusta hacer mucho. Eso en stand-up se le llama crowd work. Hablar con el público. Y entonces yo siempre agarro esos pedacitos y los subo. Me encanta hacer eso, me encanta. Sí, todos los miércoles creo que es. Era, era, ya no, pero estamos en ese plan, estamos en ese plan, no te preocupes. Mira, cuando empezó la pandemia, yo, bueno, tuve, tuve, al principio, yo dije, le decía yo a mi esposa, esto va a durar 15 días, estos 15 días le sirven a uno como de vacaciones, 15, 20 días, pero esta vaina ya, ya pasamos el año, o sea, ¿qué pasaba por tu mente en ese momento cuando tú dices, oh, pero se me cayó todo? ¿Tú tenías algo planeado para el año 2020? ¿Algún proyecto que querías realizar y tuviste que pararlo? Algo no, yo tenía todo planeado, yo tenía unos planes de gira, de crecimiento, de todo. Yo reservé un gran teatro un año antes, todo planificado para, o sea, todo. Sí, había muchos planes, pero al final, nada, la vida dispuso otra cosa. Esa fue también la filosofía del Coronavirus Challenge, yo dije, bueno, le voy a dar un chingán de alegría, o sea, mi trabajo, darle alegría a la gente en este año tan duro. Bueno, en estos días tan duros, yo dije, bueno, yo pensando que yo iba a buscar 30 o 45 chistes, nada más. No, 365. Wow. Y ya como llegó la vacuna y se ve una luz al final del camino, pues yo decidí ya parar el Coronavirus Challenge en el año, que es una fecha muy simbólica. Fue una experiencia muy divertida, pero fue muy duro el año, sobre todo los primeros meses, que fue lo peor que tuvo esos primeros meses fue la incertidumbre, porque seguían pasando los días y uno no sabía hasta cuándo era, qué podía pasar, qué uno podía hacer. Y ya el panorama se fue aclarando, seguimos con el virus, seguimos bregando con él, seguimos con riesgo de contagio, pero por lo menos ya tú sabes cómo comportarte mejor, qué tú puedes hacer, qué tú no puedes hacer. Y ya cuando se habla de vacuna, pues ya tú dices, ok, pues ya esto tiene un fin. En algún momento me vacunaré y ya esto tiene un fin. Pero al principio que tú decías, y los estudios decían, la vacuna viene dentro de dos años. Tú decías, el diablo, en serio, men. Pero llegó, llegó en menos del año. Así que bueno. Cuando tú escuchabas como que la vacuna iba a durar dos años o más, tú pensaste en el momento, bueno, vamos a ver, ponemos un negocio de una cafetería, una cosa. Yo pensé sí en poner en otros ingresos, pero luego me di cuenta que yo debo darme en el pecho porque tuve mucha suerte, muchos artistas, amigos míos, les fue muy mal. Y bueno, yo tuve la suerte de que empezaron a llegar los shows virtuales, la gente se reunía por Zoom y me decían, conéctate a tal hora y tú haces tus chistes. Y con eso pude mantenerme y eso me considero muy dichoso por eso, muy dichoso. Cuando empezó la pandemia, muchos no entendíamos lo que estaba pasando. Uno lo cogía como suave. Yo vivo en un sitio, en un residencial cerrado, y en esos primeros días, bueno, los primeros, qué sé yo, 10 días, yo salí habitualmente a correr donde yo vivo, pero sin macarillas. Y yo decía, el virus me puede dar, pero yo estoy corriendo porque el ejercicio es muy bueno para esto. Y bueno, yo no sé si viste la noticia, fue nefasto para mí, en principio. No. Me vi por todos lados y los mensajes de odio fueron horribles. Y muchísimo. Sí, me asusté muchísimo cuando me vi en Diario Libre, en todos los lados. Y yo, qué fuerte. Qué diablo fue lo que yo hice. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí fue como que caí en esto es serio. Había una paranoia muy grande. Una paranoia muy grande. Fueron unos días muy tensos, de verdad. Ir al supermercado, eso era un desastre. Yo me asusté mucho cuando yo salí un día, después de todo eso, como a las 2 de la tarde, un martes, miércoles, y veía la calle vacía y todos los negocios cerrados. Yo estuve aterrador. Sí. Sí, sí, sí. Increíble. La verdad que fueron unos primeros días muy amargos, pero ya, por suerte, pruebas superadas. Salimos adelante. Ok. Veo en vivo.com. La gente debe entrar. Solamente 10 dólares. Lamentablemente, uno paga 10 dólares y lo pueden ver 50 gente. Exactamente. Trate, por favor, no sea ratrero y hágame ese favor. Sí, hombre. Digamos 10 dólares por pareja, una familia de 3, de 4. Pero ya se iba a invitar a los primos. No, pero tú sabes que eso me hizo sentir muy bien. Un amigo mío hizo eso. Vamos a hacer un coro para ver el show de Carlos. Y le dijo, son 10 dólares por pareja. Pásenme sus correos. Exactamente. Y el tipo me compró. Eran como 4 parejas y me compró como 4 boletas. Y yo dije, loco, tú, de verdad, tú eres un tipo demasiado sano y bueno. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. No, pero al final, óyeme, la idea es que gocen el show. Lo vean 2 o lo vean 50. No importa. Yo hice este show. Parte como el Coronavirus Challenge. Reino un poco de lo que sufrimos durante este año. Sí, sí. Boté el golpe, pasarla bien. Y para mí eso es lo más importante. Es importante aclarar que el 27 de marzo a las 7 de la noche no va a ser el único momento. Vamos a retransmitir un par de veces después de ahí. O sea, que si no puede en ese momento, cómprelo. Que en algún otro momento después, los próximos días, usted lo agarra. Al otro día, el 28 de marzo, a las 4 de la tarde, transmitimos más temprano para los que viven en Europa, para que no sea tan tarde para ellos. Entonces, que allá son 6 horas más. ¿Tienes previsto ya cuando pase todo y nos podamos juntar, hacer este show así, totalmente en vivo, en presencial, mejor dicho, para la gente? Honestamente, no me gustaría. O sea, a mí me parece que este bebé nació de la pandemia y lo estamos haciendo en streaming, que es la naturaleza de la pandemia. Y yo quiero con esto ya cerrar episodio porque en octubre viene mi nuevo especial, que ya lo estoy trabajando. ¡Qué bien! Entonces, es como que esto tiene la esencia de la pandemia y ya cuando todo el mundo se vacune y eso, ya esto va a ser pruebas superadas, pero yo quiero que quede con el feeling pandémico. ¡Qué bien! ¿Te dio COVID? No me ha dado todavía, por suerte. Que yo sepa, hay gente que le da y ni se entera. Es cierto, es cierto. Carlos, muchísimas gracias por este tiempo de poder conversar contigo. Te hablé, me contestaste muy bien. De verdad que uno se lleva una gran satisfacción cuando uno ve a un artista que a uno le gusta. Yo, viéndolo como fan, aunque trabajo en los medios, pero también viendo como fan. Que el artista, tú le pides algo, le hablas de algo y te contesta con mucha humildad. Eso, de verdad que se lleva a uno una gran impresión y una satisfacción. Bueno, me alegro, hermano, me alegro. Porque uno se lleva unas decepciones por ahí, que uno dice, bueno, ok. Yo sé, yo sé. Te puedo decir a mucha honra que el aceite no vive en mí. ¡Qué bien! Sí, sí, sí. Para mí todo debe de ser buena onda, chévere, no te preocupes, claro que sí, vamos arriba. Chévere. Retoma el podcast después. Honestamente, cuando digo que no es porque realmente no tengo tiempo. No está bien. No, exacto. Y me ha pasado muchas veces. También me pasa a mí, eso yo lo hablé un día con Raeldo, relajando, pero es en serio. De que este es el único país del mundo donde te invitan a los programas a nada. O sea, literalmente, cada vez que tú ves un tipo en el Tonight Show con Jimmy Fallon, es porque una película, una gira de show, un libro que voy a sacar, siempre hay algo. Aquí es, dime, Carlos, y tú, nada, loco, habla disparate. Así que, ¿para qué tú me vas a invitar? Yo no tengo show, yo no tengo nada, nada para que venga a hablar. Ajá, ahí entro. Entonces, hay veces que yo, o sea, para poder concentrarme en el trabajo, yo lo que digo es, mira, tengo un proyecto a futuro, entonces ahí hablamos, porque ahí voy a hacer mi diatura. Entonces ahí yo cojo ese mentero para programar, 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 ya, ok, ya, hablamos después. Es que es lo lógico. A veces, a cada rato me invitan y yo llego allá a los canales de televisión, y yo, ok, la paso bien, pero en el fondo es, ¿para qué yo vine, viejo? Yo tenía trabajo, entonces, eso es. Ok. Retoma el podcast, Carlos, en algún momento que tú puedas, ¿verdad? Creo que lo voy a hacer, honestamente, vamos a ver, me está llamando mucho la atención. Sí, de verdad. Gracias, Carlos, por este tiempo. Gracias a ti, felicitaciones y suerte con este proyecto, que yo sé que puede echar mucho para adelante. Gracias. Gracias.